André Corrado Espinosa, también conocido en las redes sociales como Lucas Dos Santos. ¿De qué se lo acusa? Del homicidio de Roberto Adamo, un hombre de 61 años, que en el año 2013 termina siendo asesinado de 40 apuñaladas en su departamento de la calle Olleros. Se le dicta una pena de 16 años de prisión por este caso, después de que volviera a la Argentina en una situación de extremada confusión. Allí, en Perú, recordemos que sucede este caso en donde termina acuchillando a su suegra, a su mujer y a su cuñado. Y a partir de esto es que se avanza en esta investigación. Ex-cuñado acuchillado, ex-suegra acuchilladas. Allí, en Perú, él tiene que responder todavía a la justicia. ¡Suscríbete al canal!